Para nosotros de la izquierda significa el puntapié inicial para un plan de lucha. Un plan de lucha necesario para frenar la ley ómnibus, el decreto y el protocolo represivo de Burris. Estamos acá en las calles porque es la única salida. Frenar el ajuste, frenar el tarifazo, frenar a mi ley que quiere gobernar como un monarca por cuatro años. Lo que sí estamos en las calles fue una columna independiente de la burocracia de la CGT porque no nos olvidamos que durante el gobierno de Macri han intentado sobrepasar la reforma laboral y el pueblo lo frenó en la calle, que durante el gobierno de Fernández no le hicieron ni un paro. Por eso es que hoy hemos convocado al pueblo, a los sectores populares a marchar de esta manera, de una manera crítica para exigir a la CTA y a la CGT de que no queden un día solamente porque vamos a necesitar más medidas para frenar esto. Bien, esta movida es a nivel nacional y van a continuar con esta medida de fuerza. Nosotros vamos a continuar exigiéndole a la CGT que no duerma a la siesta, que no haga como que luchó y se vuelva a la casa, porque ese paro lo conquistó el pueblo. Pero, ellos vieron, la izquierda el 20 de diciembre salió a las calles, a la noche salió el pueblo con los cacerolazos de manera espontánea. Entonces, ellos también están viendo que si no convocan a parar, se desborda todo. Por eso estamos acá diciendo a la CGT, no nos olvidamos de la responsabilidad que ustedes tienen de la situación que vivimos, pero pónganse al frente porque el paro se tiene que garantizar con continuidad, medidas escalonadas, paros con más horas de adhesión, que los laburantes tengan asamblea en sus lugares de trabajo, todo eso falta. Por eso acá estamos para exigirle a la CGT y no para darle un espaldarazo. ¡Gracias!